La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Únimos Gracias por acompañarnos en nuestra nueva exploración Nos puede decir si hay más espíritu en este lugar Hay más de cinco espíritus Nos daría permiso para hablar con ellos, Carlos y Sara A los espíritus que se encuentran acá se quieren comunicar con nosotros Siento que tengo algo del lado derecho, mono Son seres de luz Murieron acá Mirá como me hace la mano derecha, mono ¿Qué edad tenías cuando moriste acá? ¿Entre 40 y 50? ¿Eres hombre o eres mujer? Si eres mujer, un sí, por favor Si eres hombre, un no No se quiere decir que eres hombre Moriste dentro del castillo Moriste dentro del castillo Vamos que puede Hazlo, tiene fuerza Gracias ¿Te torturaron acá? ¿Usted torturado acá? Vuelve a la varita a su punto de origen, por favor Hazlo, tú puedes Tienes fuerza ¿Hay algún ser de oscuridad que no lo dejan trascender? Habla sin miedo ¿Hay algún ser de oscuridad que no te deja trascender? ¿Cuántas personas hay con vos ahora? ¿Más de 10? ¿Hay más de 10 personas con vos ahora, por favor? Esas se encuentran sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo Si es sobre el lado derecho, ve al sí Si es sobre el lado izquierdo o al no No se quiere decir que los espíritus están en el lado derecho, mono Claro ¿Puede ver las velas que prendimos? ¿Puedes ver las velas que prendimos? Bien Si quieres liberarte, pasa por encima de ella Y ve por el camino de luz Libérate Es tu oportunidad Libérate Fíjense como la vela cada vez está alargando más humo Libérate Ve Sos libre Sos libre Gracias por ayudarnos Carlos y Sara, nuestros guías, están presentes acá con nosotros Casi que se apaga Se apagó, está pasando por ahí Gracias Carlos y Sara Por habernos ayudado Fíjense en la vela como cuando pasó por ahí Casi se apagó ¿Sabes lo que podemos usar ahora, mono? La aplicación es a... Si, got Si, a ver que... Que es lo que podemos llegar a captar Nos dijeron que podía estar sobre el lado... De derecho Vamos a guardar las varitas y nos va muy bien Vamos a ir caminando por allá Vamos a apagar la vela Mirame ¿Ya lo querés? Si, porque vamos a ir caminando por allá Vos me vas a ir iluminando La verdad que fue algo fuerte, eh Si, estuvo bueno Porque... Nos respondieron Nos dijeron ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Urbex Serrano ¿Cómo andas Pocho? ¿Cómo andas familia Serrana? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos encontramos en un bosque Como pueden ver Pero vamos a empezar esta transmisión Saludando a Reina Zombie de Uruguay Que siempre nos sigue Nos ha traído muchos seguidores Si, saludo Reina A Udoxia Herrera García De México Una nueva suscriptora que tenemos Y también a Tiago Frías Que ahí está siempre apoyando De Argentina A Guadalupe Maceda Y al mejorcito de Luis Tillate Hernán Y a la señora que siempre nos ven Así que bueno Saludos para ellos Saludos a todos Y vamos a comenzar con esta exploración nocturna Monito Vamos a ver que pasa Así que trajimos varias sorpresas Para este video Así que quédense hasta el final Así no se pierden nada También agradecer a una persona de España A González Hernández Que bueno Nos hizo una donación Vía Paypal No era necesario amigo Pero bueno Se agradece Muchas gracias Si lo que nos gustaría a nosotros Que bueno Que se suscriban al canal Dejen el like Así podemos seguir expandiendo esta familia Que tenemos de a poco Si, comenten Comenten Que eso también nos ayuda un montón La verdad que para llegar acá Tuvimos que pasar una travesía Bastante grande ¿No? Bueno Pasar Alambrados Estuvo lloviendo toda Esta semana En nuestra ciudad Nos hemos embarrado un poco Pero bueno Acá estamos Y también pudimos esquivar la seguridad Así que esperemos Que no nos hayan visto Pocho Desde lejos Si Esperemos Y tenemos que tener cuidado También porque hay perros Así que si se escuchan perros Corre Pocho Corre Pocho La famosa frase tuya Corre Pocho Así que bueno Este árbol Mirá Este está copado Eh Que bueno que está Muy pero muy Bueno Vamos a ir mostrando Todo lo que es este bosque Y empezamos a invocar Y empezamos a invocar A los duendes A las energías de este lugar Que se empiecen a A manifestar Alguna energía Que se quiera manifestar Fijate como Con esto de la lluvia Como los árboles Ya han tomado todo Tanto verde La verdad que El bosque está muy lindo Perros nos escuchan Por suerte Está muy serena la noche Así que Vamos a ver Invoco a la energía De este lugar Que se quiera manifestar La verdad que por acá Todo tranquilo Bueno eh Por ahora ¿Se escucharon como pasos? Acá a la derecha ¿No? Sí Invocamos a las energías Que se quieran manifestar En este lugar Si ustedes alcanzan a ver algo Captan algo Envíennos la captura A nuestra cuenta de Facebook Urbex Serrano Que ahí Nosotros con gusto La La recibimos Y la subimos La etiquetamos Como que ustedes la mandaron Acá tenemos una lata De una bebida alcohólica ¿No habrá sido? Vámonos que viniste acá No, no, no Mirá ¿Qué es ahí? ¿Qué hay ahí? Una cinta roja Una cinta roja Tenemos acá Mire ¿Es la batería? ¿Ocho? Sí, puede ser Porque recordá que acá Nosotros encontramos Algo Seguimos Tratamos de hacer silencio Para que ustedes puedan captar Lo mismo que estamos captando nosotros ¿Querés mono que empecemos A hacer la actividad Con la aplicación esa que Ah, dale ¿Con God? Exacto Claro Cabe recordar que nosotros Ya la usamos a esta aplicación En un anterior video Pero tuvimos problemas con Bueno Con dicho video Y se eliminó Era un video que estaba Teniendo muy buenos Resultados en nuestro canal Vamos a empezar Miráte lo escucho ¿Me querés alumbrar? Ahí Ahí está, mire Ahí lo estamos captando al mono Que lo toma como una energía Y bueno Esta aplicación lo que hace es Tomar las energías del lugar Si vemos algún fantasma Algo Que tenga energía Esta aplicación la va a tomar Así que bueno Vamos a ir avanzando Por este lugar A ver que podemos llegar A captar Acá nos dijeron Bueno La persona que nos recomendó este lugar Dicen que en este bosque Se hay muchas cosas Y también un lugar De muchas brujerías Así que Pueden aparecer Muchas, muchas cosas Mirá Acá, 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 acá Acá hay algo Acá está tomando algo Acá Acá Cerca de nosotros Estás acá con nosotros Puedes manifestarte Manifiestate Manifiestate ¿Qué pasa, monito? Se escucharon pasos El mono escuchó pasos Así que bueno El mono Acabó de escuchar pasos Pero no era nada Vamos a seguir Yo diría, mono Que hagamos un recorrido Y empecemos Con la invocación más fuerte Que seguramente ahí Sí, sí, sí Va a empezar a A correr la energía Por este lugar Mirá Guarda acá Que tenemos un árbol caído Sí, la verdad que Un lugar que llena De misterio Todo esto Bonito Sí La verdad que sí Vamos enfocando Todo esto Miren lo que es El bosque De noche La verdad que un lugar único Miren qué tranquilidad Que se siente Por lo menos estoy tranquilo ¿Vos, monos? Sí, sí Por ahora, sí Acá han hecho Un montón de ramerío Ahí acá Mire Parte verde Vamos a seguir Avanzando Guarda acá el pozo Bueno, vení por acá, hermano Vamos a venir por acá Seguimos avanzando Ya estamos ahí También un poco en silencio Para que ustedes puedan captar Los mismos sonidos Que Que captamos nosotros Así que el teléfono Pueda captar todo esto Y se lo haga llegar De la misma manera Que estamos Sintiendo nosotros Que lo sientan ustedes ¿Por acá querés venir, monos? Sí, vamos por ahí A ver Creo que no fuimos por ahí Es que esto La verdad Son muchas hectáreas Que hay acá Es bastante grande Y perderse es Es un laberinto Sí Como un laberinto Así lo dijo el monito Así que bueno ¿Dónde te parece El lugar más Más propicio Como para que podamos Hacer Vamos a seguir Un poquito más Hacer las invocaciones Bueno Lo que trajimos hoy Van a ser Las famosas Varitas de radiestesia Con eso Vamos a tratar De De comunicarnos Con la gente Que habitan acá Esas varas Fueron Limpiadas Energéticamente Por Ángela Luz ¿No? Sí Por Ángela Que le mandamos un saludo Que siempre nos protege Este Ella también Tiene un canal De YouTube La pueden seguir Como deje la luz Este Y bueno Ella nos Limpió energéticamente Las varas Y a su vez Nos bajó Dos guías Así que Esos dos guías Son los que nos van a estar Protegiendo En nuestra investigación Cada vez que nosotros Usemos las varas Bonito Sí, sí ¿Para que se me hizo ver Algo allá atrás? Hola 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 ¿Hay alguien ahí? Escuchate algo Bueno Me parece que Escuchas algo Bueno Seguimos avanzando Que le viene por acá ¿Vos decime Dónde crees Que Dónde más te gusta Para hacer la Por acá está bueno Por acá ¿Por acá querés monito? Dale Si querés No hay problema Dale Se va el mono Vamos a poner las velas Ahí te parece monito Yo me pongo al lado Acá bueno Tenemos las famosas Roderitas de radiestesia Que no la van a ver funcionando Tenemos Tenemos campera del team Como pueden apreciar Urbex serrano También recordarles que El próximo viernes Vamos a hacer una transmisión En vivo Por lo que es Halloween Si Se viene una transmisión En vivo Por canal de Youtube Y además con sorteo Exacto Vamos a hacer sorteo Para la gente Que nos mande El script shop De que están suscritos Al canal A la página de Facebook Ahí van a poder Participar de la misma Me parece Yo ver algo ahí Justo Si bonito Si Pues si vivo No cerquita Acá muy cerca Y una cara Ah mira Dale Vamos a empezar A nuestros guías Sara y Carla Se encuentran aquí Deme en el si Por favor Bien Sabemos que Nuestro simono Está hacia el lado Izquierdo Por favor Muestrame el no Gracias Hay más entidades Con ustedes Acá en este lugar Son más de 10 Personas Gente Que se encuentran aquí Si Puedes hacer que Que se vengan a comunicar Con nosotros Gracias Gracias ¿Puedes traernos Algunos de esos Gente Para que podamos Hablar con ellos? Gracias A los seres de luz Que se encuentran En este lugar ¿Hay alguien Que nos quiera Responder Nuestras preguntas? ¿Estás? Fíjate por atrás ¿Eres hombre o eres mujer? Si eres hombre Mira la varita Hacia la izquierda Es hombre mono ¿Me quieres preguntar Algo bonito? No Quería saber Si Si murió acá ¿Fuiste torturado acá? ¿Hay muchas más personas Contigo en este lugar? Esas personas Que están contigo ¿Sabrías Si quieren ver luz Y quieren salir De este lugar? ¿Las puedes traer? ¿Ves la vela Que tengo debajo mío? ¿Puedes verla? Si Vamos a hacer una cosa Si realmente Quieres la luz Pasa por encima De esa vela Y libérate Libérate ¿Puedes hacerlo? No Libérate Tú puedes hacerlo Bueno ¿Por qué no Probás con la aplicación Que siento que tengo Algo atrás mío? A ver Si se alcanza A ver algo Se abre el lado Derecho ¿Tienes fuerza ¿Tienes fuerza para apagar la luz? ¿Tienes fuerza para apagar la luz De la vela? Apágala Tú puedes Sí, no mames Tenías uno así En tu lado derecho Apaga la luz Tú puedes hacerlo Mirá cómo se pusieron las varitas Tenemos más de una entidad con nosotros Se escuchan pasos Muchos Apaga esa luz Apágala Tú puedes hacerlo Hay uno al lado tuyo Al lado derecho Sí, está acá conmigo Lo siento Siento frío Carla y Sara Son ustedes Corremos peligro en este En este bosque Yo sé que ustedes nos protegen ¿No? Gracias por acompañarnos En este momento No mames Estaba al lado tuyo Estaba tocando con las dos brazos Ahí está, de vuelta ¿Viste? Sí Siento que lo tengo acá Por eso te dije Pone la aplicación Porque siento que lo tengo acá No tiene fuerza capaz Que para apagar la vela O capaz que yo no estoy Todavía capacitado Como para hacer No se pueda apagar la vela Pero Sentía que estaba Con nosotros No mames wey Me cagué todo Tu neta se asustó un poquito Yo ya te estaba abandonando Pocho ¿Eh? Yo ya te estaba dejando ¿En serio? A ver ¿Puedes apagar esa vela? Apágala Apaga la vela por favor Tú puedes hacerlo Tú puedes apagar la vela Apágala Vamos a hacer otra prueba Algún ser de oscuridad Que se encuentre en este lugar Que venga hacia nosotros Si tiene la fuerza para apagar esa vela Nosotros nos retiramos Ser de oscuridad Ser de oscuridad apaga esa vela Y nosotros nos retiramos Si realmente Quieres que nos vayamos No Se ve que no tienen la suficiente fuerza Para apagar una vela Pero así fue captado Después voy a chequear el material Podemos hacer otro recorrido Y si querés hacer otra invocación La hacés vos ¿Te animás? Si, si Me animo a venir Vamos a recorrer un poco más este lugar Dale ¿Te filmo y la hacés vos? ¿Te animás? Si, si ¿En serio que tenías dos? Si, uno apareció al lado derecho Cuando me dijiste Mirá Después me pareció verlo Pero no sé si lo llegué a filmar bien Estaba mirando el celular Con el que filmaba Con el que estaba la aplicación Y vi algo grande Del lado izquierdo tuyo Ah, mirá Si, yo empecé a sentir Frío sobre ese sector Por eso te dije Que Que ponga la aplicación Esa aplicación es La verdad que es fiable Les cuento por qué Nosotros en casa tenemos Cinco espíritus Y el mono lo pudo comprobar hoy Bueno, Ángela Por el trabajo que hace Que tarotista Hace limpiezas Energéticas de casa Y demás Bueno, van quedando Algunos espíritus En este momento hay cinco Dos de ellos Fueron Carlos y Sara Que son los que nos están Acompañando ahora Y hay tres más Que hoy el mono Los pudo comprobar Se escuchó algo, viste Se reescuchó algo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O sea, mi corazón dice que no Pero yo las ganas A ver, ¿qué es? ¿Algún animal? No creo, mono Que sea un animal acá Que sea un animal Vamos a venir por acá Lo estoy escuchando Sí, desde hoy se está escuchando Por acá A ver, aquí para acá A ver, aquí para acá Lo podemos captar Qué guay Veníte para acá, mono Y ninguna para acá ¿Será alguna persona, mono? El vigilante No, no No creo ¿No? Para mí que puede ser El vigilante, mono, ¿eh? Vamos a ver Vamos por acá atrás Y lo captamos por acá Esto es lo que te decía Acá está el gran mal A ver, estamos escuchando pasos Vamos, vamos, acá vamos por ahí Vamos a jalar un poquito, mono A ver si lo podemos llegar a... Vamos, vamos, arriba tuyo Arriba mío Pero los pasos son por acá, mono Los pasos son por acá ¿Se escuchan pasos? Están escuchando, mono Para acá atrás Están caminando, mono Están tirando Acá arriba será Bruja ¿Eres tu brujita? Acá arriba de nosotros, mono Y pasos Ula la chulada Yo decía dar la vuelta así Para capaz que lo captábamos Pero bueno Vamos por acá Mono Quería hacer invocación ¿Vos? Dale Ahora vamos Más adelante Se siguen escuchando Se escuchan muchos pasos Sí, sí Y a su vez caen cosas De los árboles Pero lo que más nos llama la atención Los pasos que estamos escuchando No tengas miedo, monito No tengas miedo No pasa nada A esto hemos venido Hay que tener miedo a los vivos, mono No, no a los muertos Mirá Yo te veo sentadito acá Haciendo la invocación No sé por qué Se me hizo la imagen tuya Yo te filmo Si querés Usate las varitas ¿Querés poner una vela, mono? Sí Ya mono me quiere dar las varas a mí Para que yo las use No sé por qué Que tengo feo al mono Con esto Ya el mono está paniqueado Tengas miedo, mono No pasa nada Y dame si querés el teléfono El otro teléfono lo tenés Por si captamos algo Ahí ya tenés la aplicación Buenísimo Vamos a ver al mono en acción Haciendo Dale mi sí Dale el sí al mono Y no No En el medio Hay entidades oscuras Sí Murieron en este lugar Se pueden hacer presente Mirá la vela Mirá la vela Se estima los perros Los cuidadores El mono está paniqueado Ya, eh Fíjense en la vela Cómo hace Estoy mirando la vela ¿Tiene la fuerza para apagar la vela? Demuéstralo Cero de oscuridad Demuéstralo Si tiene la fuerza Intenta, intenta Tú puedes hacerlo ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? Digo que sí ¿Y qué querés hacer, mono? ¿Ya te querés ir? Cada vez sí Escuchamos los perros cada vez más cerca Se escuchan los perros demasiado cerca ¿Te querés preguntar algo, Cocho? No Si esos perros son del cuidador Sí Bien bonito Que despediste si querés de las Bueno, nos despedimos Y gracias por Por estar acá con nosotros Ahí el mono hizo su Su invocación Hay energías Como se puede Los perros cada vez están más cerca Así que Vamos a hacer otro recorridito Amai Capaz que el mono Vamos a tener que ir saliendo Ya se están escuchando cada vez más cerca ¿Cuál es de los caballos? Yo creo que Que los perros esos Porque se han llegado hasta el alambrado Y bueno Por eso han empezado a ladrar, mono No han visto las luces, las de luz Así que ¿Algo para decir, Monito? Voy a decir que no sé dónde estamos yendo Nada Bueno, como digo siempre Que se suscriban a nuestro canal Si son nuevos Suscribanse Casi me pego un palo Porque acá está lleno de De retazos De ¿Escuchaste? Si ¿Se escuchó? Se escuchó como un grito Si ¿Te habrás llegado a escuchar? Ojalá se has enganchado Para mí que era por allá Y vamos, bueno Yo no te lo creemos Miren acá Hay un Esto es como Cada vez que nos queremos Despedir ¿Se escuchó un grito clarito? Espero que se escuche En el ángulo En el video Porque Un grito finito Un lamento Fue como un lamento Bonito En estos lugares Hay todo ese tipo de De cosas A ver si escuchan pasos Adelante nosotros Bueno Por allá Seguimos avanzando Ahora ya me vi que Bueno Acá son las piedras Que encontramos Lo primero Así es Así es Por acá derecho Tenemos la salida Pero si querés Vamos a hacer un recorrido Para allá Mono O estás muy asustado Vamos, vamos, vamos Vamos a mostrarle un poquito más A la gente Lo que es este bosque Total Ya los perros Ya es como que se fueron Mono Las teníamos muy cerca Sí Lo estábamos teniendo muy cerca Bueno Hoy por lo menos pudieron ver Dos invocaciones Próximamente Hemos adquirido Un Speedy Box Que ya tiene que llegar En estos días Que capaz que para la noche de Halloween Ya la tenemos Mono Sí, sí La noche de Halloween Eso es muy importante Se vienen sorteos Nuestro primer vivo en YouTube Así que Estén atentos a nuestros canales Tanto como de Facebook Como de Instagram Que ahí vamos a ir tirando novedades Va a ser nuestro primer vivo Digamos Desde adentro Porque no podemos salir Hasta hacer transmisiones Hasta que tengamos Las horas y los suscriptores Que YouTube Claro Sí, sí Nos exige Sí Ahí vamos a estar contando Historias De terror Ustedes nos van a poder llamar Vamos a dar una línea de WhatsApp Mirá, acá hay otra Vienen a hacer brujería Acá, mano Hay cosas colgadas Ya encontramos dos o tres cosas Así que si llegaron hasta este punto El video Suscríbanse Si son nuevos Denle like Y compartan con sus amigos Que les guste lo que hacemos Urbex Todo tipo de urbex Pero y ahora Ahora nos estamos volcando más A lo paranormal Que vemos que tenemos mucho apoyo La verdad que sí El video ese Que subimos Y desgraciadamente Lo tuvimos que bajar Había alcanzado a tener Como 600 reproducciones ¿No es bueno? Sí, 600 reproducciones Pero bueno Bueno Ya nos vamos despidiendo De este De este recorrido paranormal Se puede decir Que hoy la verdad Que nos dejó sorprendidos Hemos hecho Las invocaciones Con las varitas de radiestesia Nos respondieron Bastante bien ¿No? Bonitos Por ser la primera vez Que lo usamos Hasta que tomemos Energía con eso Algo que le quieras decir A la familia serrana Bueno Lo mismo de siempre Si son nuevos Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Que les pareció Y de que quieren Que traigamos Los siguientes videos Si vieron algo Comentenlo también En que minuto están Así lo Lo verificamos Y nada más pocho Y bueno Como digo siempre El mono ya dijo Que se suscriban La vida es un boomerang Hasta pronto Ay